3, 2, 1. Este video es para responder a una inquietud que me ha dejado Gabriel Parry sobre las pruebas de desempeño que estamos haciendo con Gen2Linux Gen2Linux y Alpine Linux. Entonces, en esta ocasión tenemos el NeoFets de Gen2Linux en el computador Hewlett Packard ProBook 430G3 y todo lo que ya he explicado en los videos anteriores en las pruebas de desempeño. Entonces, como tengo un computador que tiene dos discos duros exactamente un disco SDA de 960 GB o 894 GB y un disco SDB de 447 GB son discos ambos de marca Keystone A400 aunque este tiene un factor de forma M2 y el otro de 960 GB si es el disco, digamos que entre comillas, de estado sólido pero normal que cabe o que reemplaza a los discos antiguos de 2.5 pulgadas. Entonces, él me preguntaba, Gabriel Parry tiene la inquietud de cuál es la velocidad de escritura o de lectura de estos dos discos. Entonces, como estoy en Gen2Linux e indagando en los videos que he hecho en los últimos años encontré un procedimiento que es el siguiente y voy a mostrarlo por aquí minimizo esto aquí tengo dos emuladores de terminal y en el de arriba voy a ejecutar un comando que es wm-ng espacio menos u espacio bytes espacio menos i espacio disk entonces, esta aplicación wm-ng se supone que funciona o sirve para medir el ancho el ancho de banda de una conexión de internet pero, con estas opciones también me va a servir para mirar o para monitorear los discos entonces, si doy aquí un enter aquí están disco sda y disco sdb la idea es mirar cuánto se graba en un disco entonces, podemos dar aquí abajo en el segundo emulador de terminal dar un comando dd, por ejemplo que sería este ddif es decir, vamos simplemente a copiar 20 bloques de 1 giga es decir, 20 gigas a ver en cuál de todos estos discos se copia esa información y con eso podemos ver y complacer a Gabriel Parry para ver aquí está observen se está copiando en el disco sdb exactamente en la partición sdb4 y ahí dice que se está copiando a 618 megas por segundo 600 578 aquí está aquí en este me está dando el la partición o el disco donde está haciendo esa copia exactamente en el disco en la partición sdb4 y ahí ya terminó entonces en total se copiaron 20 gigas aún en un tiempo de 40.48 segundos con un total de 530 megas ahí está entonces como Gabriel desea que hagamos todas las pruebas vamos a complacerlo esto era NeoFetch esto era Gentulinux y se estaba mirando o se estaba copiando todo en la partición sdb4 que es slash home entonces vamos a reiniciar el equipo y vamos a hacer un procedimiento similar en Alpine Linux algo similar vamos a ver si en Alpine Linux existe esa aplicación es decir aquí le doy un NeoFetch aprovechemos y actualizamos Alpine Linux Doas APK Updates Doas APK Updates no hay nada que actualizar entonces vamos a buscar APK Search si existe la aplicación que se llama BWM guión medio NG ahí está ahí está entonces la instalamos Doas APK at BWM guión medio NG instalada creo que no necesitamos nada más entonces aquí en esta lo que tenemos que dar era B WM NG espacio menos U bytes espacio bueno aquí tenemos LSB LK aquí está la partición SDA3 activa que sería el disco de 960 gigas entonces aquí tendríamos que dar ahora sí B WM guión medio NG espacio menos U que lo mida en bytes menos I disk ahí está aunque aquí aparece más información aparece algo de RAM 0 RAM 1 RAM 2 ok y ahora sí ya lo organicé entonces vamos a copiar de nuevo 20 gigas o 20 bloques de 1 giga y aquí vemos que se está copiando en el disco SDA o exactamente en la partición SDA3 aquí dice está en kilobits por segundo o kilobytes kilobits sí o la B grande kilobytes copiando 20 gigas en la partición SDA3 que sería la partición de 960 gigas aunque en esta opción no encontré el status igual progres pero aquí está el resumen en total se copiaron 20 gigas a una velocidad de 495.4 megabytes megas por segundo y ahí ya terminó entonces en total se copiaron 20 gigas a un en un tiempo de 40.48 segundos con un total de 530 megas ok ese era un video para complacer a Gabriel Parry fácil fácil o no tanto listo terminamos vamos a ver